Un nuevo reconocimiento obtuvo hoy el departamento de Santander, esta vez fue exaltado como la zona con mejor calidad educativa en Colombia. Además, un colegio de Charalá es el primero en las pruebas a ver. Ayer en la noche, el Ministerio de Educación, el Presidente de la República, reconoció que la educación de Santander es la mejor que se está realizando en el país. Y esta vez entregaron premio a la institución educativa oficial con mayores logros en calidad educativa, que es el Colegio Integrado Elena Santos Rosillo de Charalá. Pero además, la ministra, muy elocuentemente, confirma que en Santander se brinda la mejor educación del país, no solamente a través del reconocimiento de este importante colegio, que obviamente sus logros se deben al compromiso del Magisterio, de los directivos docentes, a la respuesta positiva de los estudiantes, a todos los procesos pedagógicos que en este colegio se desarrollan, sino también al acompañamiento, a la dinámica de la política educativa del Departamento de Santander. Y por supuesto que nos congratula, nos llena de orgullo, nos llena de emoción, y además se reporta la evidencia del compromiso del gobernador Horacio Serpa con la educación de los santandereanos.